La mesa política del Frente del último jueves decidió hacer público lo que pensamos y lo que pensamos que le haría bien a Rivera. Pero estábamos esperando un poco la resolución del PICENETE, de la Intersocial, para más o menos estar todos en consonancia. Como sabíamos que Tabaré tenía una entrevista con Arbeleche, con la Ministra de Economía, que iba a ir a la Comisión de Salud, tuvimos que acelerar la nota para que por lo menos él tuviera la posición de la bancada del Frente Amplio, con lo que nos parece que sería lo mejor para Rivera. ¿Cuáles son los principales puntos planteados y elevados al Senado? Pienso que el diálogo social que lo venimos pidiendo desde antes de las elecciones departamentales, no podemos ser 104.000 riverenses en la época más dramática que nos ha tocado vivir y que no nos sentemos todos a poner nuestras ideas y nuestras experiencias arriba de la mesa. Lo primero que le pedimos es que se abran a un diálogo social. Lo segundo es aquel famoso fondo de asimetría. No sé si ustedes se acuerdan, cuando Alfie llamó a los intendentes y le dijo que le iba a disminuir el presupuesto, los del norte, que somos los más pobres, reclamaron y él prometió un fondo de asimetría, o sea, para compensar un poco la situación social y económica de Rivera para el 2022. Entonces nosotros le planteamos al Senador que pida un adelanto, que pida un adelanto de ese fondo de asimetría. ¿Para qué? Para aquellos, sobre todo aquellos ciudadanos riverenses informales, que sabemos que el 42% del trabajo de Rivera es informal, que se quedaron sin clientes, porque no hay gente en la calle, gracias a Dios, que darle una ayuda, cuánto nos puede quedar ahora, dos, tres meses, que todos estemos vacunados y que haya un poco más de flexibilización, por lo menos en la movilidad de la gente. Entonces le pedimos que ayuden a Rivera en estos dos o tres meses que quedan. Después también a los formales, que también, cuántas microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas están tecleando y algunas han cerrado. Bueno, que se los ayude también en estos pocos meses que nos quedan, para que no, todos sabemos que cerrás una empresa y después para reabrirla y volver a tener tu clientela y volver a comprar los productos, es todo un tema. Entonces que se ayuden estos dos o tres meses a las pequeñas y medianas empresas que están mal, la mayoría.